La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Este programa es patrocinado por OCHI El gusto es nuestro ¡Hola! ¡Estamos acá! ¡Estamos acá! Bienvenido chicos, bienvenido Parrycito Parry, ¿quién no sabe si estás cómodo vos ahí? Estoy comodísimo, sabe usted, que me encanta porque sería como una reposera para mí ¡Ah! Claro ¡Es una cosa divina! Estás bien ahí Felicito a la persona que se le ocurrió ¿Sabes qué? Bienvenido, bienvenido ¿Se acuerdan que yo le dije que quería hacer? No me acuerdo qué día Un monumento frente al Palacio de López para la gente que creó la Chipaguazú Para los que crearon los panqueques Y otra comida más que no me acuerdo cuál es, que era ser los tres monumentos, pero voy a sumar uno más ¿Cuál? El que me hizo esta reposadita El que te hizo esa esaltar ¡Claro! Y le vamos a rendir honores todos los no sé qué día, ¿qué día podemos ir? No sé, para esto algún feriado No, es que tenemos que pedir que sea un feriado ¿Me entiende? Y le vamos a rendir homenaje a la creadora del Chipaguazú Team Chipaguazú ¡Claro! Y que ella tenga en la mano así una bandeja Hay que ver ahí que... Bueno, ¿qué cocinamos hoy por Ricitos? A ver, eso es lo que quiero saber A ver si adivina ¿Será dulce? ¿Será salado? Tenemos un postre de dulce de leche ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste los famosos postrecitos que se compran? Hay una marca muy conocida que a mí me encanta Bueno, algo así Pero casero, diferente, fácil Pocos ingredientes, miren nada más Tenemos cuántos, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ay! Cinco ingredientes y tenemos un poquito de esto ¡Qué anuncia! Es fácil de hacer, ¿qué más? Es bastante económico, ¿qué más? ¿Pero qué no te vamos a comer? ¿Dentro de dónde va a estar el dulce de leche? En la mousse O sea, no es una mousse Pero vamos a llamarla así, en esa especie de... ¿Y cómo se llama eso? ¿De dónde va a estar? De crema Espuma, crema Una crema dulce de leche Ah, qué rico ¿Cómo se llamará el dulce de leche, por ejemplo, si nosotros vamos a comer eso a París? ¿Cómo pedimos? Yo no puedo creer que no exista dulce de leche en ciertos países, Parísito ¿Verdad? ¿Qué gente te creí? ¿Verdad? Porque podían inventar... Por ejemplo, en portugués, uno va a Brasil y ¿cómo pide? Dos y de leche No creo, ¿eh? Mira, no, yo me llevo un potecito en la valija o algo, porque no... No sé En inglés, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice leche en inglés? Milk Sí Sweet milk Algo así Milk sweet, tampoco Sí, leche con azúcar No sé Te van a traer una leche ahí, tipo medio... No sé Este es un invento maravilloso, que dicen que fue... Los argentinos dicen que son ellos los que inventaron, ¿eh? Como todas las cosas Claro, porque ellos inventaron... Están los chinos y después están los argentinos, más o menos En su... No, dicen que esto viene de Francia del año del cuento No tengo idea Parísito, te hago una pregunta Yes O mejor dicho, ¿vos no tenés que hacerme una pregunta a mí? Sí Sí Quiero preguntarle algo Pregunte, pregunte ¿Está de novia? Yo Algo así, algo así No, lo que le quiero preguntar realmente es ¿Cuál piensa usted que es el origen de la galleta de la fortuna o de la suerte? ¿Tal vez será China? ¿Maybe los Estados Unidos de América? ¿O quizás Japón? Bueno ¿Conoces la galleta de la fortuna, verdad? Conozco, conozco Vamos a vernos un corto chiquitito En el siguiente vamos a empezar a profundizar un poco más sobre este tema Y vamos a empezar a cocinar Y va a venir chanchi Y van a pasar muchas cosas Así que quédense ahí que regresamos en seguir Amo la galleta de la fortuna ¿Qué momento tan agradable cuando uno abre las puertas de su hogar para recibir al amigo? Para darle la bienvenida a ese amigo que está vivoso y que viene golpeando con los pies como digo siempre Porque este muchacho si viniera con las manos vacías probablemente ni la puerta le abríamos No, no sea malo Chanchi, bienvenido al programa de hoy Bienvenido Chanchi Oh, muchísimas gracias Siempre para mí es un placer venir a saludarlos Y como les digo siempre Desde las 5 de la mañana estoy en pie Eligiendo uno a uno a uno a uno los productos Y hoy elegí tanto que traje uno ni más No seas malo Llena la canasta Bueno, hoy cocino algo dulce Pero siempre viene bien para una picadita Algo antes o después o durante Vamos a ver Bueno, durante no sé Porque no vamos a comer dulce de leche con un chorizo Pero mientras que lo cocinamos Ah, a nada de la cosa Así que bueno, te recibo esto, lo pongo acá en la mesa Wow Gracias, 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 gracias ¿Sabe que me tomé el atrevimiento de traer un tip para usted, mi querida Luana? A ver, le escucho, escucho Miren, para los que no saben si le sobran yemas del huevo de alguna receta Sí Estas se pueden conservar Solamente tienen que colocarlas en un recipiente Cubrirlas con agua Y guardarlas En la heladera, por supuesto Pero se da cuenta Ah, no, yo creo que es una maravilla La yema se seca, digamos Y se queda toda Claro, ya churrasca Churrasca toda Entonces, usted le pone agua La tapa y la guarda Mira En la heladera Y después las tira a la basura Porque ahora está muy de moda ese tema de no consumir yemas Que solo claras Para la gente que hace dieta, que se cuida y que quiere ahorrarse Porque la pavada está instalada en la cabeza de mucha gente Bueno, pero las yemas se pueden utilizar otra vez Pero lógico Tira, tira, tira No, hace una crema pastelera, hace un creme brulee Hace algo con las yemas Si la gente es loca A una tarta Y se pone a comer 10 huevos por día Lógico que la yema le va a hacer mal Le va a atacar el hígado No sé Pero El huevo se come como huevo Completito Claro, como voy a estar sacando la cáscara y tirar Ahora hay otra cosa que inventaron Bueno, por ejemplo, si yo hago unas claras batidas a nieve Y me quedan las yemas Ese postre italiano tan delicioso El saballone, por ejemplo El saballone no me lleva yemas Ahora, las cáscaras realmente servirán de abono Sí, claro ¿Usted dice que sí? Sí, mamá tiene un compost Y todo lo que sea compostable O sea, todo el resto de verduras Cáscara de huevo Bueno, pero la cáscara es calcárea Dígame, ¿cómo que le va a hacer a la orquídea, por ejemplo? Pero se convierte en abono, Parricito Por el resto de las cosas Hay que preguntarle a un... Se descompone y se convierte en abono A un agro... No sé ¿Qué quiere que le diga? A mí me parece todo tan raro Usted dice que no ¿Eh? Usted dice que no tanto No sé, le digo sinceramente Porque tanta cosa que ha cambiado Que toma agua Que no tomes agua Que come huevo Que no coma huevo Que acepte un puchero Que no te hagas un puchero ¿Eh? Una cuestión Que hay que ir a la facultad Para poder comer un almuerzo Hoy en día Eso es cierto Eso es cierto ¿Sí? Mienten y desmienten Un día sí, un día no Pero bueno Inventan, inventan Igual siempre va a ser mejor Hacerlo en casa Porque no sabemos Lógico No solo por los ingredientes Sino que por los conservantes Que ya De por sí tienen las cosas Más conservantes otra vez Pero todas las publicidades dicen Para que la dueña de casa No trabaje Vaya y compre La torta Hecha en Cuchufli Magazine ¿Por qué A ir al Cuchufli Magazine Si la señora lo puede hacer? Ahora si la pobre viejecita Como mi abuelita Es impidiana Por falta de tiempo Está más cansada Que si hubiera venido A pie de Formosa Lógico Bueno Hacemos un primer paso Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos Almidón de maíz Copalsa por supuesto Tengo azúcar Ay que rico Voy a ahí Y tengo ¿Pero esa azúcar La trajo que echaba el color? No Qué malo Con la yema se seca Viste como es Huevo Lo entero Para que Parry No me diga nada Y de la leche Que ya Después le voy a pasar Las cantidades Voy a poner un poquitito Como para poder Diluir nada más Esto ¿Sí? Ay que rico Entonces lo que voy a hacer Es integrar así Y que se quede así Bien, bien, bien Ni un grumito Bien, bien, bien disuelto ¿Sí? ¿Te está gustando chanchi? El primer paso Pero por supuesto Yo me puedo quedar Para poder probar Por supuesto Pero por favor Vos no necesitás Invitation Vos te quedás nomás Bueno me quedo acá Batiendo esto Sin ningún grumito Importante En todo caso Le agregamos un poquito más de leche Vamos a un cortecito Y después continuamos Con este postre Ah Tanchi con mayor razón Estamos de regreso En este programa Tan espectacular Que se llama Cocineritos Y que hoy comemos Chocolate Chocolate al pil pil ¿Cómo es lo que es? ¿Qué? No, ¿cómo es? No, nada que ver Para el postre de dulce de leche ¡Postre de dulce de leche! Chocolate Yo sé que acá ¿Quién nos visita? ¿Quién? ¿Quién? ¿Se le puede hacer un sinónimo? Le gusta mucho El dulce de leche A una que yo sé Sí, muchísimas gracias Sí, muchísimas gracias Señorita Luna A mí me gusta mucho El dulce de leche Y también me gusta mucho El chocolate Bienvenida a mi vida Al programa Muchísimas gracias Estoy feliz de estar acá De haber sido invitada Una vez más De poder dejar Mis conocimientos Mis conocimientos Muy bien Bueno Mi vida ¡Cómo te quiero! ¿Cómo hacemos este postre Bebsi? ¿Para qué puedas hacer En tu casa? Eso es lo que quisiera saber Porque yo soy Totalmente ignorante Con relación a todo Lo que tiene que ver Con el arte culinario De una manera fácil Mira Lo que quedó de la leche Que usé solamente Para disolver Voy a poner una ollita Y voy a empezar a O sea, voy a prender El fuego Que se caliente un poquitito Nada más que eso No hace falta que llegue a hervir Que tome un poco de temperatura Una vez que está caliente Agrego Esta preparación Que ya Solamente hice esto antes Para evitar que se me armen Los grumitos Entonces acá ya está disuelto Y termino de agregar A la leche que está caliente ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, bien Pocos pasos Pocos ingredientes Sí, súper se entendió Yo voy a llegar Apenas llegue a mi casa Le voy a decir a mi mami Porque ella es muy buena cocindora Que cocine y repostea realmente Bien, es fácil Porque ella repostea Todo lo que aparece en Instagram No, pero repostear es otra cosa Júreme Repostera y repostea Son dos palabras diferentes Y bueno Y bueno ¿Cómo sería entonces Lo que hace mi mami? Repostear Con razón Yo estoy sentada Mi mami No sé Para el asiento Y nosotras ahí Mirá Otro tip Si lo vas a hacer vos o tu mami Es mezclar siempre Porque ahora le voy a agregar La fécula Que es lo que va a hacer Que esto se espese Entonces hay que mezclar Te miro la cocina de mi mami ¿Siempre qué? Miro la cocina de mi mami ¿Pero es rejogón tu mamá? Sí, pero ella se cree que tiene 14 Tenés que hablar con ella Barricito Béxil Sabes que no estoy acordando El juego ¿Cómo era? Ah Bueno Dejemos a tu mami a un lado Después me contás Porque a lo mejor No tenía remedio No sé Digo Pero te pregunto ¿Cuál es el origen De la galletita De la fortuna O de la suerte? Escucha bien Betsy Para que no me vaya A decir una tontería China Estados Unidos O Japón Bueno Yo cuando he viajado La verdad es que China No es ¿Cómo? Y China no Yo creo que las posibilidades Están Entre los japoneses O los de Estados Unidos Yo estoy entre China y Japón Mira Estados Unidos Me lo descarto Porque son las galletitas Que se consumen allá En Asia Digamos Sí ¿Hacia acá o hacia allá? Hacia allá Ah Son las que tienen las frases Que vos partís Que se suelen ver en las películas Y demás Y tiene una frase Que la que te toca Digamos Es tu suerte O tu destino Es como una especie de horóscopo Como una especie de horóscopo Exactamente Así Te vas a morir mañana No tan así Pero más cosas positivas Encontrarás el amor de tu vida A la vuelta de la esquina Algo así Y usted no tiene esquina Entonces Nunca lo va a encontrar Bueno Mezclamos 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 Voy a agregarle acá El dulce de leche Voy a parar un ratito Lo agrego rapidito Porque si no se me va a Ahí va Me ayuda con la manito Ahí va Pum Y lo que hacemos ahora es Ir disolviendo Integrando Mezclando Y se va a ir armando Este super postre Pueden ponerle chocolate En vez de dulce de leche Chocolate blanco Pueden ir jugando con eso Se va a ir espesando Una vez que se espesa Se ponen copas O lo que quieran servir Va Esperan un poquito Que baje la temperatura Luego ponen en la heladera Y ahí se termina de preparar Mira esto Se está super espesando Yo en mi casa Tengo una heladera nueva Bueno No le cuento Nomás por si Puedes ponerle así Para que no crea Que tenemos la misma Esa que era como Tipo fiambelda Ah bueno Bien Entonces no está tan Está bien eso Bueno Vamos a un corte Chiquitito Regresamos enseguida Después les muestro Como ya queda Este postre Gracias por si Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer ¿Qué pasó? Estuve mirando en Clorinda Por eso que se me pegó el acento Díganme ¿Qué? ¿Esto ya está listo? Está listo Está listo Díganme si no es algo fácil No Poco de ingredientes Poco de proceso Si hay que esperar un poco Capaz el tema De esperar que espese Esperar que se enfríe Esperar un ratón de heladera Pero más que eso Es muy sencillo Es un postre de 10 Lo que dice fue Rellenarle con más dulce de leche Como para que quede así Un toque más Le puse unos copos Otra dulce de leche arriba Chocolate rallado Le pueden poner canela Le pueden poner lo que quieran Y tienen un postre Riquísimo Delicioso Ahora esto no empalaga ¿Verdad? Tú sabes que no es tan dulce Aunque parezca ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Vos te quedaste dormida? No, de ninguna manera Estoy esperando Que me pasen uno Eso fácil Ingredientes en pantalla Cinco ingredientes Nada más gente Fácil, fácil, fácil Tenemos Cuatro cucharadas De almidón de maíz Copalsa Un litro de leche Un huevo Cuatro cucharadas De azúcar Y cinco cucharadas De dulce de leche Copalsa Le va a salir una buena cantidad Este es un litro de leche Así que Yo no tengo más nada que decir Pero qué rico A las pruebas me remito Aquí tienen el resultado Esto siempre tiene que estar En la heladera De todas las casas Imagínese que a las diez De la noche Le toca a la puerta No sé Un príncipe ¿Qué hace usted? Saca de la heladera Eso Saca de la heladera Eso y le da Plano Lo bueno también es Ya una vez que lo pueden enfriar Directamente Donde van a presentar Para que quede así más Más chururo No Esto es una verdadera delicios ¿Y cómo se llama esto? Postre de dulce de leche Postre No El que le puso el nombre Yo creo que se internó después En algún sanatorio Ojo Que pensó demasiado Pero muy lindo Betsy Gracias, gracias Te pregunto ¿Cuál es el origen De la galleta De la fortuna O de la suerte? China Estados Unidos O Japón Ya me descalabraste A China Esa cantidad Pobre de gente Como seis mil millones De habitantes Que hayan sacado En ese país Y yo saqué A Estados Unidos O sea Se me están quedando Con Japón Sí ¿Vos también? Coti Bueno Betsy Tiene la última palabra Porque ella Ha viajado Y ha estado En Japón Guau Que gusto Sí Tuve la oportunidad De ir a hacer una maestría A Japón Acerca de la ingeniería Eléctrica Eléctrica Y según investigaciones Que tuve allá Las galletas De la fortuna Descienden de una galleta Similar Del siglo XIX Estas galletas Estas galletas Eran particularmente Populares En el área De Kioto Y fueron vendidas En confiterías japonesas En San Francisco De los Estados Unidos Hasta la época De la segunda guerra mundial Cuando los empresarios Chinos Se hicieron cargo De los negocios Ahí nació La confusión De creer Que eran De origen Chino Sabes por qué También yo sé Que supe Que eran japonesas Pero cuando viajé A Buenos Aires Hay un jardín japonés ¿Conocés El famoso jardín japonés? ¿Y usted lo saludó En japonés? No Pero fui a recorrer Y vendía Nadie galletas De la fortuna No me diga Que usted no habla japonés No, no hablo japonés Ah, no Yo aprendí perfectamente bien Algunas que otras Pero no Ah, sí Arigato Masca Y se putica Así Está muy en moda El anime ahora Así que el japonés Está con todo Bueno Nos despedimos Querida Bebsi Querido Parry Querido Koti Nos encontramos O nos pueden encontrar Nuevamente En el siguiente programa Por la misma hora Por el mismo canal ¿Verdad Parrycito? Pero por supuesto que sí Además Bebsi Despedite en japonés Ay, bueno O sea Arigato Y sayonara Chau, chau Nos vemos en el próximo programa Ay, qué menina La revista cocina rica Presentó a Luana Bombeí Con la participación especial De Parry Koti Morcha Morocha Betsy Y Lolo Pollo En Cocinerito Fue una realización de Alicante Día de Parry Día de Parry Música 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 Gracias.